Si toda la información que uno tiene es así, uno sabe que en Estados Unidos y al igual que en Rusia y en otros países del mundo, hay grandes laboratorios donde se preservan virus que producen epidemias. Entonces, ponte tú. Mira, yo quiero... El ébola. Quiero decir una cosa que es relevante sobre este centro de control de enfermedades que está en Atlanta, Estados Unidos. Porque se conocen cinco cepas o cinco tipos de ébola. Sin embargo, en el año 2010, el centro de control de enfermedades, que es de donde nosotros sabemos de todo esto, patentó una cepa de ébola. Es decir, crea una cepa de ébola y la patenta. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin se patenta una cepa de ébola? Esa es la pregunta. ¿Por qué donde se controla también se inventa el virus del ébola? Esa es la pregunta, Jean Filet. Claramente es con fines, según lo que uno puede inferir desde lo más lógico, es con fines de generar una epidemia. Es que esas son las grandes preguntas que uno ha llegado a ciertas respuestas. Obviamente, si tú en el año 2010, e incluso tengo el número de la patente del virus ébola, que lo patentó este centro, y me permito señalarlo, es el número CA 274 1523 A1. Esa es la sexta cepa de ébola patentada por, en el fondo, el gobierno de Estados Unidos. Porque el centro de control depende del gobierno de Estados Unidos. Y vuelvo a la pregunta, ¿con qué fin? Y tú la respondes, con el fin de vender vacunas contra el ébola. Porque para eso uno, los laboratorios de investigación toman estos virus, los estudian para generar las vacunas contra ellos. Gracias. Gracias.